hola buenos días bienvenido a un día más aquí naviario francisco javier y hoy estamos al día a día 14 vale a 14 viernes viernes 14 de julio vale aquí voy a hacer un pequeño vídeo de cómo estamos terminando lo que es la cría el inicio también lo que es la muda vale y si os fijáis aquí tengo ya algunos jaulones que ya los tengo vacíos vale aquí tenemos ya una pareja que ya ya hemos quitado aquí tenemos otra parejita que ya hemos quitado si os fijáis ya he quitado que los comederos los bebederos las pasteras que tenemos con pasta o con gris y ya estamos empezando a echar lo que luego los cacharrones en el cubo grande que tenemos afuera vale colegía que vaya reposando que vaya desinfectando poquito a poco lo que es lo que todos los accesorios del aviario para que no se me haga tan pesado para no ir desmontando cuando termina la cría que montando desmontarlo todo de una vez y se nos haga un poco más pesado pues por ejemplo yo ya en las parejas que yo ya estoy quitando que ya ya digamos que para mí han cumplido lo que es la cría o otra pareja por ejemplo que que ya han hecho su última apuesta ya no ya no han querido poner más o pareja ya que por ejemplo ya ya han sacado lo que ellos quería sacar con ellos o simple hecho que ya quiero empezar lo que ha descansado los pájaros vale pues ya ha ido empezando quita quita lo que algunas parejas vale para comenzar lo que es la lo que es la muda en los reproductores vale si os fijáis aquí tengo aquí tengo algunos reproductores vale que tengo ya tres parejitas que ya he metido vale si os digo mira por ejemplo este de aquí por ejemplo que le digo yo el cara blanca ese pájaro por ejemplo este año no me ha entrado ni en celo este año sin embargo en las fechas que estamos para del año pasado lo que pasa que es una de las crías últimas del año pasado todavía no sé si es macho o macho y hembra por ejemplo yo le he soplado varias veces lo que es la lo que es el vientre y lo que es lo que es el vientre y eso aparte de que se lo he visto que este sano vale porque una de las cosas que yo me he dado cuenta vale que yo me he fijado que si es que el pájaro en trasero porque el pájaro está enfermo le pasa algo pero si sin embargo el pájaro como lo veis como veis usted aquí en el vídeo el pájaro está activo en fin está decumado muy bien sin embargo uno de los pájaros que más impetu tenía en criarle y no le he podido sacar y yo digo no sé si es macho y hembra porque por una parte lo veo loco lo veo cara de macho pero después lo soplo no tiene nada de pitorro o sea que es uno de los pájaros que digamos que estoy ahí en duda que no sé lo que digamos y después un paro que no me lo quita porque es un paro bastante bastante bonito como 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 veis vale pues por ejemplo ese pájaro no le hemos podido no le hemos podido criar después tenemos por ejemplo el isabella jaspe doble dilución que está por aquí vale que es este de aquí vale el pájaro blanco vale es un isabel jaspe doble dilución ese pájaro por ejemplo le echamos lo que es una una pájara vale no la llegó pisar después le echamos otra otra pájara y después de sin embargo se me metió el pájaro muda y no lo hemos podido sacar después esta para por ejemplo eso de ahí que es el momento que la metimos a la jaspe que hay isabella blanco doble dilución esa para por ejemplo se la recogió a un amigo mío que se quitó de la de la afición vale es una una pajarita que viene del mundial la agataza gris vale que es muy chiquitita viene 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 del mundial sin embargo esa pájara tampoco lo hemos podido sacar es más esa pájara por ejemplo venía sin desparasitar vale tenía tenía lo que es el ácaro de la pluma la para venía de pluma vamos echa polvo la pájara venía con todos los puellos pelados la espalda la cola revistada lo que es la remera de la jala vamos en la pájara estaba feísima le hicimos lo que es su tratado en su tratamiento como en el anterior vídeo o explica cómo hago yo para tratar lo que es los pájaros con el tema de combatir lo que es la cara de la pluma vale que es con el sarco y si os fijáis esta parte perfecta de hecho ahora tiene que mudar vale esta pájara por ejemplo que tenemos aquí la viaduna le hemos sacado ya pues creo que son cuatro puestas o tres no sé exactamente tengo que mirar la hoja la hoja de cría creo que le hemos sacado de tres puestas sin embargo esa pájara en la última pues ella cuando crió cuando crió ya los visiones se metió en muda empezó a meterse mudamos esa pájara también ha movido esa pájara por ejemplo la pia vaquita que es muy pia esa para por ejemplo no la tenemos de reserva y no la llegamos a criar porque porque yo tenía ya mi pareja hecha vale y es una parte una parita que por ejemplo a mí me parece muy interesante muy muy pequeñita como veis y ya digo me la quedé al final esa para este año no ha criado vale la hemos guardado este pájaro igual este pájaro viene de viene de viene del mundial que también se la recogía a mi amigo ese pájaro venía con la para esa que está allá al lado vale también venía de tomar vamos súper feo el cuello pelado es la cola y ya ese pájaro de truma está como veis perfecto le queda un poco la cabeza ya y ya terminó lo que es la moda por ejemplo es un isabella jasper vale muy bonito y nada os voy a enseñar cómo llevo cómo llevo la cría vale por ejemplo mira en este anterior vídeo yo creo que enseña ya lo que es la anidad pero os la voy a volver a enseñar vale aquí tenemos ya cuatro pichones esto tienen ya cinco días cuatro o cinco días porque uno me nacieron un día y los otros me nacieron el resto me nacieron dos un día y dos de siguiente después tengo aquí otra parejita que me nacieron pollos ayer me nacieron dos y hoy me han nacido otros dos vale aquí tenemos otros cuatro y si quiere levantar vale mira una cosa más bonita aquí por ejemplo un oscuro que esto será seguramente un gris vale o un pío vaca muy poco pío vale ese de ahí oscuro y aquí hay tres blanquitos vale voy a mirar lo que los ojos yo creo que son los tres los tres blancos si no hay ningún bruno creo que no pero que son tres blancos vale como de hecho el padre el padre como veis como veis el padre es blanco vale y nada terminando ya de este tapizones este pichón lo voy a detallar vale aquí tengo también esto que lo veis de esta mañana que os fijáis aquí ya en la jaula de concurso la limpiez toda la limpiez toda con la pistola y empieza a meter pichones que me están gustando que los quiero que haga lo que es la muda parte mira qué bonito este marco y pío es un macho vale no lo escucha canta pero al 90 por ciento estoy seguro de que es macho vale aquí por ejemplo empiezo bonito aquí hay otro aquí otro muchito vale aquí tenemos aquí tenemos otro al otro vaquita otro vaquita también un chiquitito aquí tenemos un jasper ya que bonito de jasper en doble deducción aquí tenemos otro hermano de otra apuesta diferente vale a ver si se pone el palo bonita y otros otros a que bruno uno clásico está para bajar y está muy muy bonita vale muy chiquitita está una una jasper una pía vale y de todas las pardas blanca la cola blanca la pajarita la verdad que una monería vale aquí tenemos aquí tenemos un pío bruno vale que bonito es la postura que tiene vale quiero que una hembra vale tan bonito este de aquí es el pájaro más chico que he sacado bueno junto con el otro que voy a enseñar ahora vale esto un pío un pío isabella vale muy muy chiquitito creo que una hembra vale aquí tenemos un pío vaquita igual diminuto vale muy bonito bien y aquí tengo un jasper en agata vale esto tengo apartado porque los padres de pelar lo que es la espalda la cola para evitar tema de picaje lo dejamos separado con los demás para que hiciera lo que es la muda solo para que digamos no se terminen de cargar lo que es el pájaro aquí tengo también otra parejita que está terminando ya lo que es la cría con su con sus cinco pichones y nada aquí tengo la bonadera con los blancos y hoy por ejemplo vale hoy quiero hacer lo que es un pequeño vídeo hablando sobre la terapia de las aves algunos de ustedes os sorprenderá en plan de como que terapia de aves como que las aves sirven como terapia pues la verdad que sí alguno por ejemplo nada más escucha lo que es la palabra terapia o habréis sentido un poco reconocido en vuestro caso vale en el sentido de que aparte de también lo que sea un hobby y también un deporte vale porque la canicultura aparte de ese un hobby también un deporte vale pues digamos para ampliar un poquito más el abanico vale para mí también sirve como de este tema terapéutico vale os pongo por ejemplo un caso yo tuve hace cuatro o cinco años vale a través de un amigo mío vale me dijo mira frank que no te importa de que de llevarte un a un familiar mío vale que quiere una pareja de canarios quiere empezar se quiere iniciarse con él con el tema de los canarios vale entonces claro yo accedí y es que vale que cuando quiera podía venir a mi casa vale entonces una tarde vino 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 esa persona a mi casa con ese familiar vale y me di cuenta que esa persona esa persona era era sorda vale entonces yo 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 en ese momento me quedé un poco un poco pillado en el sentido en el sentido de que una persona que es sorda como que quiere una para una pareja de canarios es más se lleva una pareja de timbrado porque en ese momento criaba timbrado pío vaca vale y en ese sentido en ese momento no le encontraba lo que es la lógica en el sentido de una persona una persona que es sorda como que quiere una pareja de canarias y más siendo lo que es una pareja de de pajar de canto como como el timbrado vale y ya digo a hablando con esa persona hablar vale porque yo yo empecé a hablar con esa persona a través de de whatsapp vale porque ya os digo yo yo no yo no yo no sé yo no sé hablar en signo vale sino con la mano como la persona por ejemplo que son sorda muda o sorda vale o muda vale pues yo por ejemplo esa persona se se comunicó se comunicaba a través de su de su familia con signo vale y esa persona me traduce a mí que es lo que es lo que es lo que es lo que me estaba que es lo que quería decirle vale y según esa persona vale quería lo que es una pareja de canario vale y los quería los quería para digamos para intentar a ver cómo explico tratar su problema sobre sobre la sordera vale entonces digamos que en ese momento me impactó en el sentido de que pues mira una persona que es sorda que es sorda ha venido a mi casa a llevarse una pareja de canarios de panarios de canarios timbrados vale que son pájaros de canto para estimular lo que es lo que es la sordera suya se lo recomendó lo que es su médico entonces yo en ese momento me di cuenta de que servía de que podría servir también lo que es la agricultura vale de forma terapéutica vale pues también tuve un caso vale también hace poco pocos años pero fueron hace tres años vale que vino también por ejemplo un familiar vale y fue a mi casa y medio fran pues mira estoy buscando un pájaro de canto vale para una residencia de ancianos que en este caso está mi abuela está mi abuela en esa residencia vale y quieres queremos tener un pajarito para darle un poco de alegría al patio entonces para mí claro para mí me dio lo que es una alegría muy grande en el sentido de que gracias gracias a mí en este caso es cediéndole que lo que es lo que es un pájaro y vamos a darle lo que es lo que perdona que he tenido que colgar lo que es un poco lo que es el vídeo porque me estaban llevando en este momento y no sabía si he colgado o seguir o seguir con el vídeo vale entonces ya os digo cómo íbamos en este caso le pedimos lo que es un pájaro a un compañero de la sociedad vale para un familiar en este caso que era su abuela vale una residencia de ancianos vale decidimos lo que es un mixto para tenerlo en lo que es la residencia para la persona que estaba en fase ya terminada vale y ya os digo también me di cuenta en este caso de que también sirve para temas terapéuticos para las personas que se sienten solas vale os pongo también otro caso me acuerdo yo también hacía de esos sellas muchísimos años que ahí me dio un poco de nostalgia vale me dio un poco de sentimiento vale también una persona que vino 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 a mi casa vale y le quería hacer de lo que es un pajarito a su abuela vale en este caso porque su abuela en este caso su marido vale su marido falleció vale la mujer se sentía muy solo a la casa y ya digo por ejemplo su marido se dedicaba a lo que a los canarios vale y quería quería lo que tenía un canario de recuerdo para en el sentido para para recordar lo que a su esposo vale porque estuvo tantísimos años vale y también para para no sentirse lo que es sólo la mujer para darle un poquito de alegría lo que es la casa vale por ejemplo también lo que es el tema de terapéutico en el tema de las aves os pongo yo por ejemplo mi caso vale o como caso por ejemplo que la pasa muchísimas personas cuando por ejemplo una persona cae en depresión vale yo por ejemplo caí en depresión hace muchísimos años los problemas que tuve yo vale y yo digo a mí por ejemplo lo que me hizo salir de esa de esa depresión lo que me hizo un poco de ayuda vale fue el tema de las aves vale yo por ejemplo sentía una pena muy grande vale por ejemplo en ese momento había fallecido lo que es mi abuelo vale el que me enseñó el que me enseñó estos años lo que es esta afición y esa persona con la que con la que me enseñó lo que esta bonita afición vale pues sin embargo yo una de las cosas con la que yo me agarré cuando caí en depresión fue lo mismo pájaro vale lo que es la afición de la carne de cultura lo que es entretenerme lo que cuida lo que es los pájaros en charles de comer en fin lo que tiene un poco de entretenimiento para digamos para olvidar lo que es lo que es el dolor que tenemos que sentimos nosotros dentro vale hay muchísimas personas que la pasábamos que no es la primera vez y en el único caso de escuchar muchas personas que se sienten solas que caen depresión vale un familiar por ejemplo está malo o persona por ejemplo que tiene algún problema y no salen de la casa entonces digamos que para darle un poco de alegría a lo que es la casa y también como forma de entretenimiento vale aparte de hobby y deporte pues se dedica lo que los pájaros vale yo conozco por ejemplo también personas vale ahora mismo son casos que yo me estoy acordando y lo estoy diciendo personas por ejemplo han vivido por ejemplo en una localidad por ejemplo yo soy de sevilla vale por ejemplo personas que han vivido a sevilla se han ido a sevilla y por ejemplo yo he escuchado caso por ejemplo de personas que se han ido a vivir por ejemplo a las islas se han ido por ejemplo a vivir a madrid a valencia y dice mira frank pues me he empezado dedica lo que es el tema de canario porque me he ido a una zona a una zona a vivir que yo no conozca a nadie que me siento muy solo me pego todo el día trabajando y después llego a casa y la verdad que me siento un poco solo vale entonces me metió en el que es el tema de la agricultura para digamos para evadir esa soledad o esa angustia de que en el sentido de que me siento un poco solo vale entonces me di cuenta que aparte de lo que es la agricultura vale que mucha gente lo tienen como hobby como deporte vale como como forma de entretenerse vale o gente por ejemplo personas que le gusta lo que es la agricultura porque son personas que le gusta lo que es los concursos le gustan competir vale digamos que tienen un abanico vale muy grande lo que es en el tema de la can agricultura que sirve para muchas cosas vale en este caso también para para temas terapéuticos así que nada espero que os guste este pequeño vídeo hablando sobre sobre lo que es la terapia de lo que es nuestro sabe vale que aparte de lo que es un hobby vale y un entretenimiento y hay cosas más bonitas dándole de comer lo que no pichona los padres vale aparte de que una cosa una afición muy bonita vale que también era una cosa que también se me hace morir a decir por ejemplo como un niño o adolescente que se pegan todo el día con los videojuegos con las consolas o incluso hay gente que se van para la mala vida vale porque tienen problemas o tiene o tiene que pasen cualquier cosa y se van para la mala vida vale pues sin embargo hay muchas personas que han salido de ellos vale personalmente yo también conozco personas que han estado mal vale ha tenido todos problemas han tenido lo que una mala vida vale sin embargo se han dedicado a lo que es la can agricultura lo que es el tema de aves vale y digamos que han salido han salido de ese problema que han tenido vale pero os hablo también tema de aves os puedo hablar también también con cualquier cualquier deporte cualquier hobby que también esté vinculado con el tema de los animales que por ejemplo personas que les gusta lo que los caballos monta caballo vale que también lo vemos una afición muy bonita porque aparte de deporte también digamos que tenemos un contacto directo con ese animal vale nos vamos a correr en fin como las personas que les gustan los perros que les gusta sacar sus perros cuidarlos criar con este caso por ejemplo específicamente hablando lo que es lo que es las aves vale pues también sirve también para una forma de terapéutica para nosotros vale para tratar el tema de enfermedades temas de soledad depresión etcétera vale así que nada espero que os guste este pequeño vídeo vale darle a me gusta y compartir hasta luego